Amigos, la máxima banda de Zacatecas ya comenzó a amenizar este bonito, esta bonita celebración en honor al señor San José. Desde Yanete, Valparaíso Zacatecas, para todo el mundo amigos, gracias por seguirnos muy de cerca aquí en nuestra página. Y el día de hoy la máxima banda está haciendo retomar aquí esta bonita finca, esta bonita finca que en aquellos años fue la hacienda aquí de San José. Amigos, la máxima banda de Zacatecas, para todo el mundo. Amigos, la máxima banda de Zacatecas, para todo el mundo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Así que, comencemos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!